¿No te ha pasado que cuando haces un compost en casa y empiezas a utilizarlo en tus plantas, no te da el resultado que esperabas? Hoy te voy a enseñar cómo preparar un compost con materiales adecuados. Estos materiales que yo tengo acá son cáscaras de verduras, cáscaras de fruta, pero a este compost no le voy a colocar tantas cáscaras de naranja ni tampoco de limón, solo unas poquitas, ¿por qué? Porque hay plantas que les gusta el pH alto y hay otras que no. Entonces esto es lo que sucede cuando preparamos un compost y empezamos a colocárselo a todas las plantas y no nos funciona. El adecuado que nos sirva para todas las plantas, que no les vaya a perjudicar en nada, ni que les vaya a subir el pH, ni que les vaya a bajar. Miren, yo coloco cáscaras de frutas, cáscaras de verduras y adicionalmente le pongo también cascarillas. Yo le pongo cascarilla de arroz, le podemos poner cascarillas de girasol, estas las podemos moler un poquito en la licuadora, las podemos triturar en cualquier parte y las vamos agregando sin las semillas, las semillas ya están trituradas, entonces estas no van a nacer. Otra cosa que yo les pongo también es la cáscara de cebolla, cáscara de ajo, todo esto le pongo las partecitas de las hojas verdes de la cebolla, esto también funciona muchísimo, pedazos de ajo también nos ayuda muchísimo para este compost. Bueno, ahora, hay ocasiones en las que empezamos a ponerle café también a nuestro compost y le colocamos demasiado, entonces hay que empezar a colocarle poquito, una cantidad adecuada, ¿para qué? Para que no sea tanto el café que empiece a dañarnos nuestro compost, sino de manera adecuada, eso también lo pueden utilizar. El ingrediente que yo utilizo son las cáscaras de huevo, si ustedes quieran las pueden lavar o si no, las usan así, normal, sin lavarlas, así lo hago, pero yo las llevo a la licuadora hasta que me queden de esta manera. Las trituro, las pongo a la licuadora y me quedan de esta manera, casi hechas polvo, miren, de esta manera las vamos colocando en un tarrito que ya no necesitemos y las colocamos al compost. ¿En qué puedes hacer un compost rápidamente? O por ejemplo, si tienes poquitas plantas, entonces vas a coger una maceta normalita, así como esta, por ejemplo, si tienes poquitas plantas. Vas a colocar una bolsa, coges una bolsa de basura, la colocas de esta manera, la vas colocando en la maceta, vas a hacer un compost pequeño, pero adicionalmente a esta maceta, ustedes van a tener en cuenta lo siguiente, que van a empezar a colocar una capa del sustrato que ustedes siempre utilizan o tierra normalita, de esta manera, más o menos uno o dos centímetros, así en el fondo. Bueno, ¿qué van a hacer con esto? Resulta que entre más pequeñita coloquen estas cáscaras de verdura o de frutas, este compost va a estar más rápido. Ahora, si ustedes dicen, bueno, yo la quiero echar así grande porque no tengo tiempo para picarla, entonces la voy a colocar grande, entonces este compost se va a demorar un poco más en estar. Vas a colocar una capa más o menos de dos centímetros, así, de esta manera, y luego vas a colocar unas cáscaras de cebolla, la que ustedes tengan en casa, si tienen solamente cáscaras de ajo, lo pueden colocar, si tienen solo cáscaras de cebolla también o cualquier cascarilla que ustedes tengan. Ahora, ¿qué van a hacer con esto? Van a volver a tapar con tierra, de esta manera, otros dos centímetros. Bueno, yo les comparto que este compost así pequeñito está más rápido, este lo podemos llevar al sol de las mañanas, sol de las tardes, o simplemente lo colocamos al lado de nuestras plantas o en un lugar que no nos haga mucho estorbo, y vamos llenando hasta completar toda la maceta. Después de que ya esté llena toda la maceta, vas a hacer lo siguiente, vas a amarrar la bolsa de esta manera, como quieras la puedes amarrar, y lo vas a dejar de esta manera. Aquí cuando ya hayan pasado 20 días, más o menos un mes, vas a abrir la bolsa, vas a menear todo esto que tienes acá dentro de la bolsa, y esto te va variando. Si lo ves muy seco, entonces vas a coger el farsor y vas a empezar a humedecer ligeramente. No le vas a colocar mucha agua, ¿por qué? Porque esto se te va a llenar y se te va a volver un poco demasiado blando, entonces este te va a empezar a dar olor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a volver, meneamos, le rociamos un poquito de agua ligeramente, y volvemos a tapar. Este compost así pequeñito está más o menos en un mes y medio listo para aplicarlo a las plantas. Ahora, si tú tienes un jardín grande, compost más grande, ya te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Vas a coger una caneca, cualquiera de traste que tengas en casa, grande, este por lo menos tiene 20 kilos, entonces tienes su tapa, si no tienes su tapa lo vas a echar lo mismo que lo hiciste en la maceta. Una capa de tierra, otra capa de cáscaras de frutas y verduras, otra capa de cáscara de huevo, otra capa de cáscara de cebolla, de lo que tengas en casa, y también lo vas a cubrir. Este se te va a demorar un poquito más, ¿por qué? Porque ya la cantidad es más. Entonces acá le vas a dejar un espacio de 10 centímetros, ¿para qué? Para que cuando lo destapes, te de espacio para poderlo revolver y para que se integren todos los nutrientes que tienen cáscaras de frutas, verduras. Yo les voy a mostrar un compost que tengo en una caneca, la caneca mía más o menos son de 50, 100, y les voy a mostrar cómo quedan después de varios meses. Yo tengo acá esta caneca, encima de la tapa aprovecho y coloco todas las hojitas, las suculentas, y aquí de paso las voy reproduciendo, y lo mantengo tapado. Miren acá, todo esto, este es el compost que yo tengo para mis plantas. Es un compost rico en nutrientes, ustedes pueden apreciar acá que está húmedo, la tapita es para que de pronto si hay algunas cochinillas, algunos moscos que no se nos vayan a parar allí. Lo tapamos es para protegerlos de algunas cochinillas, o de algunos mosquitos que se van parando allí, o a veces las moscas vienen a poner huevos, entonces lo vamos a mantener tapado. Y este es el resultado de nuestro compost cuando ya ha pasado bastante tiempo. Cuando ya tenemos nuestro compost list, entonces vamos a empezar a aplicarlo a nuestras plantas. Este compost es maravilloso porque pone las plantas bonitas, por ejemplo, en las plantas que son de crecimiento lento, le ponemos poquito, le ponemos cada tres, cada cuatro meses, de esta manera. Y aquí estas plantas van tomando hojas bonitas, estas por ejemplo cuando tienen crecimiento lento, lo van absorbiendo lentamente, sigan teniendo hojas verdes, no son tan achiladas como le llamamos acá en mi país, sino simplemente ellas van conservando, digamos, toda la rigidez de las hojas. Les voy a mostrar esta, que también le estoy echando este compost. Esta era una planta pequeñita, esta crece, esta tiene un crecimiento bastante lento. Entonces, ¿qué hago yo? Cada tercer, cada cuarto mes, le voy colocando poquito en la parte de adentro, y este es el resultado que vamos teniendo en nuestras plantas. Cuando ustedes, digamos, van teniendo la experiencia con el compost, el compost es un poco húmedo y a veces ustedes dicen, no, pero si yo le pongo ese compost húmedo, ¿será que la puedo regar? Claro, simplemente le colocas el compost, le colocas agua ligeramente, sin irla a encharcar, y esta va absorbiendo los nutrientes lentamente. Ahora, si ustedes, por ejemplo, viven en el campo, no tienen una caneca, simplemente van a excavar un hueco, le colocan un plástico, y allí empiezan a acumular todos los desechos o residuos de la cocina, y allí también van a tener un compost. Lo que es importante allí es tener en cuenta que este quede bien cubierto, ¿por qué? Porque si te llueve, entonces este se te va a llevar todos los nutrientes que vas a tener de compost. Entonces, es importante colocarle una bolsa para que allí retenga todos los nutrientes y se nos quede allí dentro de la tierra. También lo vas a revolver cada mes, cada dos meses, cada vez que lo veas necesario para tener un compost así de hermoso y empezarlo a aplicar en todas las plantas. Este sirve para las hortalizas, este sirve para las plantas de fruto, para todo esto nos sirve este compost.